¡Suscríbete al canal! Para no llorar al verte en brazos de otro amor Meses que pasan ni la distancia harán que yo pueda olvidarte Para no llorar y sufrir por ti Me vi tan lejos para olvidarte para no verte Para no llorar al verte en brazos de otro amor Meses que pasan ni la distancia harán que yo pueda olvidarte Para no llorar y sufrir por ti Son muchos años que sufro y lloro y vivo enamorada de ti Es el motivo que te suplico que por favor correspondas mi amor Son muchos años que sufro y lloro y vivo enamorada de ti Es el motivo que te suplico que por favor correspondas mi amor ¡Hala, eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Duro! ¡Echa como ya! ¡Echa como a la lima! ¡Aguanta ya! ¡Aguanta ya! ¡Aguanta! ¡Dura! Me vi tan lejos para olvidarte para no verte para no llorar al verte en brazos de otro amor Meses que pasan ni la distancia harán que yo pueda olvidarte Para no llorar y sufrir por ti Me vi tan lejos para olvidarte para no verte para no llorar al verte en brazos de otro amor Meses que pasan ni la distancia harán que yo pueda olvidarte para no llorar y sufrir por ti Son muchos años que sufro y lloro y vivo enamorada de ti Es el motivo que te suplico que por favor correspondas mi amor Son muchos años que sufro y lloro y vivo enamorada de ti Es el motivo que te suplico que por favor correspondas mi amor Arriba Cerro de Pasco con los hermanos Orlando y Hans Cristín Lobatón Si no seré tuya mejor me mataré Y si tú no me amas para que ya vivir Si no seré tuya mejor me mataré Y si tú no me amas para que ya vivir Persi Torres Por antojitos greys Toda vida En el mercado 13 de agosto Arriba Vía Salvador